¡Ja, ja, ja, ja! Dominado por Lanchantres, pero no va a ser suficiente. Buenísimos los Seisers. Y al final asegura la kill sobre el hard carry del Liquid. Ya que va liderando la tabla de valor retorno con mucha ventaja. Jopax es el objetivo. Van a intentarlo ahora Foxy y Mike con la ayuda de Insania y Scrip neutral. Pero llegan los TP para salvar FBC. Focuseando a Mike. El último right click entra. Se lo va a llevar el offliner de Boomi Sports. TP a también el 2 para hacer la cobertura. Insania se lleva la Creep Wave para así intentar pushear la torre lo más pronto posible. Y tener un poco de ventaja en el dominio del mapa. En la parte de arriba Zai. Focando sobre Jackie con el Spirit Siphon. También con el exorcismo. Buenísima la fisura que le corta la opción de retirada a Jackie. La persecución se van a llevar la kill sobre el carry de Boomi Sports. Lo consiguen los chicos de Liquid con esta rotación de Boxxy. Se tepea Jopax en la parte de arriba. A buscar la kill en retorno en la avalancha. Tosh lo va a conseguir finalmente. Pero no les encuentro ahí el punto de... Tal vez pierden el impacto en el mid-game. En la parte de abajo. Teams que busca la kill sobre Insania. El bodyblock es bueno. La ralentización con el tag team. Llega Jopax para un lanzamiento. También Skam para intentar pararlo. El slow es bueno. La bola de nieve mejor todavía. Y encima la kill se la lleva el mid-lane. Por la tier 1 de medio. La de la safe lane que está abandonada desde hace 3 minutos. La verdad que mucha presión de este Chen de Skam. Que ha rotado abajo con sus criaturas. Con ese lobo. Con ese Ghost. Mucho daño que tienen para tirar torres. Y luego a medio. Cuidado aquí Jopax. Ahí está la balanza 2. En combinación con la ulti del task. Respectivamente sale Zai. A la persecución de varios objetivos. Con ese Spirit Siphon. También con ese rocesismo. No sale bien esos Zai. Se asamplotean a Mike. Respectivamente consigue la kill sobre el team. Y el objetivo es bueno. Pero ahora va a acabar perdiendo su vida. Ante el Viper. Y ese high run Mike. Busca la kill sobre Skam. La va a conseguir. Es un 2 para 2. De momento. Ligeramente beneficioso. Sí, que se ha aguantado hasta el final. La típica para intentar engañar al rival. Cuidado aquí otra vez la daga. Buscan a Matumba Man. Qué buena la coordinación. Las plays entre los 3 integrantes de Boom. Pero van a acabar perdiendo el task. Porque viene la respuesta. No. Sobrevive de momento. Bloqueado por la fisura. Bola de nieve. Han conseguido la kill sobre el Alchemist. El objetivo principal. Ahora está ahí. El otro peligro andante. Y van a conseguirlo también. Muy beneficioso este tradeo. Para los chicos de Boom y Sport. Que aventajan el marcador. 9 a 5. Minuto 14. Empieza la acción. Y les sabe que a él le permitirá jugar más. Más cómodo en la partida. Y bueno. Smoke por parte de Boom. Después de este Rossan. Vamos a ver. Liquid está juntito más o menos. El problema es que no tienes la daga en el Shaker. El único guard que tienen ahí un poco avanzado. No los ha cazado. Ahí está la iniciación de Jopax sobre Zai. Es el objetivo. Con la avalancha. Bueno. El slow. Ahora la ulti de Tusk. Que aseguran la kill. No tiene buyback disponible. El offliner de Liquid. Me gusta el focus que están haciendo los chicos de Boom. Saben que la de Azprofe. Me gustan mucho los jugadores que tiene por ejemplo el equipo de Boom. Justo para ver las líneas. ¿Por dónde pasan los servidores de Liquid cuando salen de base? Esto cuando encierras a un rival. Tiene esos jugadores tan precisos. Eso es muy bueno. Pero aquí se mete con todo. Va como la... Ahí va. Sobre el Viper. La fisura es buena para cortarle el paso. Sí, sí. Está completamente bloqueado. Pero no hay seguimiento. Ahora sí. Matumaman se echa sobre este Viper que no activa la vez. Que da tiempo. Acaba muriéndonos. No hay ayuda. El objetivo es Jopax. Ahora mismo a la escapada. Todos los chicos de Bumi Sports. Y van a perder también al Midlaner. Es una doble para Miki. Así de la nada. Error de Bumi Sports. Se fisura sobre los Crips neutrales de este Chen. Que está tepeando. Aquí no le va a poder cortar el TP. Finalmente Matumaman sobrevive en posición 5. Vemos otro smoke de Bumi. Ahí la iniciación sobre Miki. Vamos a ver. La cadena de Sturz. El orden del otro. No es suficiente para salvarnos. Se lleva la kill sobre el Midlaner. Ahora los objetivos Lanchantres de Insania. También se encuentran a Zai. Aquí con el exorcismo activado. El silencio es bueno sobre dos objetivos. Buscan aquí el sobre Jopax. Por el otro lado está Matumaman contra tres objetivos. Puede que esta no sea la mejor de las decisiones. En cuanto a romper la fight. En dos focus claramente. Con la BKB va a sobrevivir. Así que al final la entrada ha sido muy positiva. Para los chicos de Bumi Sports. Como vemos en el recap. Además se usó el exorcismo. Ahí lo está usando. De hecho cuidado Jopax. El Ecoslan sobre el Midlaner. Asegúrale. Aquí no llega a Tims a salvarlo. Pese a tener la daga ya disponible. El primero. Sí, vamos a ver el respawn. Dos minutos. Cuidado aquí Tim. Muy progresivo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Tim? ¿Qué haces blinkeando ofensivos? Sin visión. Heiron enemigo. Sin nadie que te pueda hacer la cobertura. Encima te comiste el silencio. Y no pudiste dejar bola de nieve. Bueno. Se metió ahí pensando que no había tantos integrantes. Igual pensaba que había uno o dos. Pero estaba todo listo. O sea todo boom. No, todo lo que lo han preparado ahí. Una ilusión dominada del propio Chaos Knight que ha tirado la ulti. Muy interesante este uso de la dominación de Krebs por parte de Insania. Y no pueden venir a luchar. FPC que quiere pero no puede. Ya que entra con la daga y la BKB sobre el Timbers. Eso no es el mejor objetivo. Encima está con la RB de Lotto mientras mató un mamán. Terminando el Roshan. ¡Dopacula! ¡Hachitos! ¡Oh! ¡Koslón! Sobre el midliner de Boom y Sports. Teams también a punto de morir ante los Raidcris todopoderosos de Insania. Con la Q es el siguiente objetivo. Moría Zai fuera de cámara. También ahí. Un support sobre todo. Tiene mucho daño sin tener que exponer tanto con ese Chaos Bolt. Así que bueno. A ver si se lo compra después del Tarasque. Que ya lo tiene. Ese Hedder Tarasque para el Chaos Knight. Y son casi cuatro Ks de vida lo que tiene. Y luego Cesar no. Ya tío. Le vendría muy bien. Cuidado aquí. Finición sobre Mike. ¡Oh! El 2 sobre Mike. Tal vez no sea el mejor de los objetivos. En BC que se tiene que retirar. No activa la BKB. Así que lo ha hecho el Timbers. Respectivamente. Matú mamán. Mientras indiciando sobre el TUS. La Enchantress. Acaba muriendo. Jacky buscando la kill. Ahora sobre el Timbers. Es el objetivo con el Mates Slayer. Para reducir todo ese daño. Mientras es BC contra Zai. Matú mamán. Respectivamente aquí se empiezan a reunir todos. Mike busca la kill sobre Sken con la fisura. Es buena. Ahora con el Stun. El Healing Hunt. Dando a retirarse hacia la Tier 2. Los chicos de Bumi Sports. Acaba cayendo el Chen. Y los mejores restantes. Ya no tienen las BKB. Acaba cayendo esa Tier 2. Saizas son buenas. Realizan ahí a Matú mamán. Ahora se puede stunar. Así mismo llega Jopal. La fisura es buena para ganar un poco de tiempo. Pero le queman el AX. Respectivamente Zai. Con el exorcismo haciendo todo el daño posible. ¡El Ecoslam! Sobre Jopal. Sobre. Perdón. Sobre Viper. Respectivamente Matú mamán. Ahora en el 1 para 1. Contra este Viper. El Stun del Bars. Lo consigue ahí ganar un poco de tiempo. Llega Zai. Para hacer la cobertura. Y va a sacar la kill. Jacky. Ahora es el que busca sacar. Sobre el carrival. Lo va a conseguir. Finalmente es una doble para cada uno. Respectivamente. Quedan dos integrantes de cada equipo. Lanchantes está viniendo por el río. Para soportear a sus compañeros. No pueden contra Jacky. No tienen daño suficiente. Puede que sí. A ver. Aquí se está enfrentando claramente en 1 para 2. El Team Verso es el que más daño le puede hacer. Pero no tiene mucho maná. A el Tux. Donde está el Chen también. A la persecución. Ahí viene Teams para cubrirlo. También está el Grazefack del Chen para reducir el daño. Adiós a la Lanchantes. Y Mike consigue activar Becabero. Le corta con el TP. Buenísimo. La ulti de Teams con este Tux. Otra doble para Jacky. Teamfight. Finalmente con ganador. Tiene un cooldown de 75 segundos. O sea que al final la Teamfight tan larga. Justo en el último instante recuperó ese cooldown de su ulti. Y consiguió dar la vuelta a esto. La Lanchantes que desapareció de un hit. También es verdad que si el Team Verso hubiera tenido un poquito más de maná. Hubieran conseguido el kill sobre Jacky. Pero al ser tan larga la Teamfight no consiguió. Cuidado. Y en la parte de abajo. Ahora como defiende. Sin BKB va a ser complicado peclearar para Matumaman. Sinceramente. Y Jacky Boyce va a tener ese Phantasm otra vez. Es que el cooldown es muy bajito. Así que ahora vamos a ver qué es lo que busca el ulti. Porque las aracas van a caer. Ahí está la iniciación con el Stoop. Buenísimo. Al 2 de Jopac. Que evita que la fisura haga el seteo. FBC es el único que queda contra los cuatro integrantes de Liquid. Con las BKB activadas. Ahora todo el mundo right-cliqueando. A placer. Es quien que tira de ulti con este champ para curar a sus compañeros. Les permiten la retirada. El objetivo es FBC. Con el Viper la fisura. Buenísimo. También sobre Team. Si finalmente acaban perdiendo a dos integrantes. Los chicos de Bumi Sports. Se tienen que retirar. Es una doble para este Alchemist. Pero el daño ya está hecho. La barraca de medio ha caído. Y en bottom han perdido la tier 3 del sudeste asiático. Buscando objetivo. De momento no lo van a encontrar. Están pingueando. En el high ground. Justamente en el triángulo. Está ahí. Se ha pasado de rosca. Activa la BKB a tiempo para evitar los stunts directos. Los right-clicks todopoderosos de Jackie. No son suficientes. Van a deletear al TUS. Que está aguantando todo lo posible. Pero acaba muriendo. Jackie contra ZO. Lo ha explotado con las copias del fantasma. Respectivamente. Ahora es Mike. El que queda solo. Intenta retirarse. El great pack de Skein. Por ahí en el lateral. Para tanquear más. Mira a tu FPC. No le están haciendo nada. Incluso las bajadas de armadura. Solamente con la BKB. Ahora sí. Ya con la retirada. No está dentro del área de efecto. Pero el buyback de Zay. Respectivamente. Deciden retirarse. Los chicos de Bumi. Tiene Bumi ahora mismo. Bajar al timbre estado de Miki. Que hace mucho daño. Porque si lo ignoras. O sea. Puedes ignorarlo. Pero es que no puedes. Porque tiene ese. Ese ha comido. Buenísima la iniciación de Jackie. Pero mejor todavía. El centro fantasmal. Pero el Seeker le cae la misal. Al original. Todas las copias se acaban de leteadas. Y se lo van a llevar a Jackie. Consegui a activar. La BKB por la parte de atrás. Yo pago intentando con la avalancha. Se lleva la kill. Doble el Seeker que puede romper la fight a favor de su equipo. Pero el Chaos Knight acaba mordiendo el polvo. El siguiente objetivo es el Viper a la persecución. Ahora Miki. Creo que se ha comido el queso para recuperar todo el maná. Perdido. El Bacher. Y asegura la kill sobre el offliner de Bumi Sports. No es tan malo. No son por rivales. Ya que es el tipo que puede llegar realmente. Entonces. Sí. ¿Quién lucha? Bueno. Tienes un Skadi y también unos Shivas. No puedes bajarlo. Es un muy tanque. Miki es el que más daño hace. Porque dos. Contra héroes de fuerza. Como son ese Taguini y ese Chaos Knight. Es que lo sufren muchísimo. Ya te digo. Con el pan que tiene. Casi son 25. Casi valores en todo lo que tiene el Team Versa. Ahora mismo. A ver aquí. Yopak y Teams. Que intentan hacer la pinza respectivamente. Está a 9 segundos de salir. El Chaos Knight. Ha pillado. Al Alchemist. Pero se activa la BKB. Sin problema. Matumaman. Para escapar por patas. Stun de Teams. Para aguantar un poco. El tiempo. Los ESA son buenísimos. Lo ha bloqueado. La retirada por completo. Yopak buscando otro objetivo. No lo están viendo. Está bajo los efectos de break. Ahora Jackie. Pero con el orbe del Oto. No lo consigue. Ahora sí. El Ecoslam sobre nadie. Más allá de los Crips neutrales. Se tienen que batir. Tienen retirada a los chicos de Liquid. Ahora son los de Boom. Los que buscan los objetivos. Los que no quieren dejar que salgan. Le han quemado ahí en la X. A Zai respectivamente. El TP. Se lo bloquean. Y deciden asegurar esa kill. Que no tiene Eva disponible. 115 segundos. Buena fisura. Para evitar que Yopak siga persiguiendo a Mai. Pero le va a cortar. Ahí está. El right click. Para hacerle el efecto de break. Esquiva el primero de los Chakras. El segundo. No tanto. Cadena maderera. Para retirarse. Se están empezando a quedar sin mana. Y muy justito. Lo están rodeando por completo. La bala ancha. Por si acaso ya estaba ahí en el Tepero. Lo van a encontrar a tiempo. Y consigue retirar. Para poder defender esto. Así que aquí se va a jugar Liquid. Boom. Va a aprovechar esta oportunidad. Porque va a ser de las pocas que tengan. Y ahí van con todo. Van ahí con todo. Que aún tuvieron suerte. De que pasaron del río. Porque justo salieron double damage. Si lo llegan a pillar. Ya sí que sí. Bueno. En todo caso. En la parte de arriba. Empieza la presión. El doble Chakran. Para zonear un poco. La fisura es buena. Sobre ti. Es mejor. El lanzamiento de Yopak. Para que sobreviva su compañero. Maiki. 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 Lo acaban de deletear. Buenísimo. Ya aquí focuseando. Junto a MVC. Ese break en zona del Viper. Redcliqueando. Dolor. La velocidad de ataque que tiene. Con la coraza de asalto. Madre mía. También zoneando. Hasta enchantres de Insania. Maiki intenta limpiar. Mientras. La última línea de Barracas. Estos son megas para Book. Yopak. Amaga. Le fuerza a la BKB. A Matumamang. El stun no sirve de nada. Lo tiró sobre el propio Tini. Que también lo había activado respectivamente. Ya aquí. Buscando a Maiki de nuevo. No lo pueden deletear a la Cosmán. Para ganar un poco de tiempo. Va a sobrevivir el Team Verso. En efecto. Pero vaya que acaben perdiendo. Tanto a Lanchemis como a la Shaker respectivamente. Madre mía. Epsi. Redcliqueando a placer desde el lateral. Y esto es prácticamente un Team. Ahí buscan las Tier 4. Ahora los chicos de Boo. Encerrado. Incluso con los Shakers. No permiten a Maiki regenerarse por completo dentro de la fuente. A ver qué deciden. Si era por las T4. O sea, por los Barracas. No. Se han retirado. What the fuck. Están muertos. Lanchemis. No saben que está sin buyback disponible. Ahí está el lanzamiento sobre Insania para buscar la kill. Pero no utilizan todos los recursos que tienen disponibles. No estoy entendiendo esta inseguridad de Boom. Se deciden al final ahora por las T4 con el fantasma del Chaos Knight. Que brinquea de manera ofensiva sobre Mike. No lo va a pillar. Mientras por las T4 se retiran ahora Zai con el exorcismo haciendo muchísimo daño. Sobre el Chaos Knight original se tiene que retirar. Hacer un poquito de disengage. Entra Tins con la ulti para ganar un poco de tiempo. Leopaco, los Redclicks, el EUL para sobrevivir. Zai respectivamente, el Orbe del Oto. Los críticos. Adiós. Muy buenas. Acaba desapareciendo el Oplenar y también Mike en el otro lateral. Y ahora sí que sí. ¿Qué es lo que tenemos, Rob? Yeah. Yeah. Y Boom. Se lleva esta partida Kratos. Una partida donde pudo ganar cualquiera de los dos. Pero es que Liquid. Eh.